Hola, soy Eduardo Rabasa, editor en Editorial Sexto Piso, que es una casa editorial que nació aquí en la Ciudad de México hace 22 años, que tenemos la misma edad que la dichosa palabra. Y bueno, en estos 22 años de labor hemos publicado un poco más de 600 libros y bueno, la apuesta desde el principio ha sido por establecer un catálogo de larga duración, alejado de coyunturas o temas específicos que puedan perder interés rápidamente, combinando pues tanto clásicos, muchos de los primeros libros que publicamos eran grandes clásicos como George Orwell o Max Stirner, como con el descubrimiento de nuevas voces, con la idea de que estas nuevas voces pues alcancen con el tiempo el estatuto de esos mismos clásicos. Y bueno, en Sexto Piso desde el comienzo apostamos por la duración y esa es la razón por la cual esa es precisamente mi palabra de editor, la duración, porque es una editorial que ha apostado pues por publicar textos que se sostengan a lo largo del tiempo, alejados de modas o de temas más coyunturales. El primer libro de la editorial que fue El crepúsculo de la cultura americana de Morris Berman se sigue reeditando y reimprimiendo 22 años después, lo cual creemos que es un testamento pues de la apuesta de la editorial que publica textos pues con miras al futuro. Y un último libro del extenso catálogo que quisiera destacar es El Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta de Robert M. Pirsi porque es un libro que también es bastante atemporal, es un clásico que lleva 30, 40 años circulando y donde también se destaca otra idea que es muy importante para Sexto Piso que es la calidad, esa característica un poco metafísica que pueden tener las obras que establecen un contacto con los lectores que de nuevo va más allá de tiempo, espacios, circunstancias particulares. Entonces es tanto un concepto como un libro que también es un pilar de nuestro catálogo y de nuestro quehacer editorial. Soy Eduardo Rabasa, editor en Sexto Piso, quiero agradecerles el espacio y aprovecho para mandar un saludo a la dichosa palabra que cumple sus 22 años en Canal 22 y son los mismos 22 años que llevamos nosotros en nuestro quehacer editorial.